La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden pondrá en marcha un año más la Escuela Municipal de Música. El nuevo curso lectivo comprende las disciplinas de iniciación para niños y niñas de 5 a 7 años de edad, lenguaje musical dirigido a todos los cursos y práctica instrumental. Además, habrá clases para adultos y preparación para conservatorios en los niveles elemental, medio y superior. A partir de octubre se inicia el nuevo año de la Escuela Municipal de Música que tiene una tradición de muchos años que significa que muchos chavales de nuestra localidad se incorporan a lo que es una cosa tan preciosa como es la música y de esa manera tienen la posibilidad de incorporarse a su propia banda municipal. Este curso los alumnos y profesores dispondrán de nuevas instalaciones y es que la Escuela Municipal de Música se trasladará hasta el edificio del Colegio Colón Parque de la localidad donde se ha llevado a cabo una remodelación de las aulas. Hemos habilitado un recinto para ellos de forma exclusiva donde van a tener un local amplísimo, de muchísima luz de ensayo y aulas para poder impartir los distintos instrumentos musicales de forma que va a ser un recinto que va a ser en exclusividad para ellos. En uno de los edificios quizá más emblemáticos y más bonitos que tenemos en Quintana de la Orden que es el edificio Colón Parque ubicado quizá en un entorno maravilloso que es el propio Parque de Quintana de la Orden. Los interesados pueden hacer ya sus inscripciones en las oficinas del consistorio quintanareño hasta el próximo día 27 de septiembre.